Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes 27 de junio y aquí ya lo tenemos todo preparado con un montón de ofertas de empleo, con la mejor formación para llegar hasta el empleo. Sí, con todo mucho más claro para poder saber nuestros derechos y deberes como trabajadores. Buenos días a todos, que no he dicho nada. Pero antes de todo eso, vamos a echar un vistazo a cómo está la radiografía de nuestro mercado laboral. ¿Salimos bien? Sí, salimos bien. El estudio InfoEmpleo ADECO 2013 y que revele, entre otras muchas cosas, los sectores que más empleo están creando o en qué comunidades hay más oportunidades de trabajo. En 2013. Bueno, pues con bastante diferencia Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco. Ellas solitas produjeron el 61% de las ofertas. La industria, en cambio, baja tres puntos, pero mantiene el segundo puesto con el 35% de las ofertas. Suma y sigue en su demanda de trabajadores el de las tecnologías. Bueno, pues la cosa sería más o menos así, que tenga conocimientos especializados, sepa trabajar en equipo, organizar y además vaya sobrado de motivación. Lo que se dice un completo. El estudio InfoEmpleo ADECO analiza más detalles de nuestro mercado laboral. Pero nosotros tenemos que dejarlo aquí para dar paso a nuestras ofertas. Aquí llegan las primeras. Muchísima suerte a todos. Migrantes, pero se escuchan pocos acentos extranjeros durante la recolección. Y es que muchos desempleados encuentran en estas campañas agrícolas una buenísima oportunidad para ganar un sueldo, aunque solo sea por unos meses. Sí, que no falten en el sector agrícola ni en otros sectores. Y hablando de empleo, vamos a por más oportunidades. Y donde segurísimo que también va a haber trabajo los días 1 y 2 de julio es en la Feria Discapacidad y Empleo que se va a celebrar en Barcelona. Con este destacado evento abrimos ya nuestra agenda laboral de la próxima semana. Que si os ha escapado algún dato, tranquilos, no pasa nada. Están todos en www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo o en nuestro teléfono gratuito en el 900-400-700. Y ahora continuamos con más ofertas de empleo. Siguiendo el menú habitual de los programas de los viernes, vamos a dar paso ahora a las consultas sobre nuestros derechos y deberes como trabajadores. Un tema que dominan a la perfección los asesores del Servicio Público de Empleo Estatal. Hoy está con nosotros Fernando Maján. Fernando, buenos días. ¿Preparado? Preparado. Pues venga, vamos a darle paso a Juan Antonio que nos llama desde la localidad de Alicantina de Teulá. ¿Situación ahora mismo cuál es? ¿Cuántos años lleva inscrito como demandante? ¿Qué años tiene? ¿Tiene cargas familiares? Pues mira, tengo 51 años. Tengo dos hijas y la mujer. ¿Que no trabaja, su mujer? Sí. No, 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 no. Vale, que están a su cargo entonces. Sí, sí. Vale. ¿Y ahora mismo no está cobrando nada? Bueno, ahora estoy cobrando el subsidio que se me acaba ahora en agosto. Vale. Vale. Bueno, pues muy atento, ¿de acuerdo? Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De 12 meses. Entonces, en este caso, la forma que tendrás es acceder primero a la RAI, al programa de la RAI, y una vez que no tengas acceso a la RAI, poder acceder a familiar, que será sumar todas las rentas de la unidad familiar y dividirla entre el número de miembros. Exactamente igual no podrá superar ese 75. Como ha accedido anteriormente al subsidio, supongo que cumplirá también los requisitos. Desde aquí le deseamos que, bueno, tanto si accede a la renta activa de inserción, como si después al plan prepara, que encuentre trabajo, que sus hijas también encuentren trabajo, y que la situación, bueno, que es complicada, pues se le resuelva. ¿De acuerdo? Vale, pues muchas gracias y enhorabuena por el programa. Muchas gracias a usted por consultarnos. Ya sabe que nos tiene aquí para cuando lo necesite. Vamos a continuar con otra consulta, la consulta que nos envía Gemma, que nos ha escrito un email desde Valencia. Ella tiene 57 años, cobra el antiguo subsidio para mayores de 52 años, desde el año 2009. Está reconocido este subsidio hasta 2022. Trabaja por campañas, como en el reportaje que hemos visto, y suspende la ayuda durante el contrato. Con 40 días más, ya tendrá cotizados 360 y tendrá derecho a la prestación por desempleo. Y nos pregunta, ¿tiene que solicitarlo obligatoriamente? ¿Qué ocurre con el subsidio que cobraba hasta ahora? Claro. Ahora, al calcular el periodo de ocupación cotizada es superior a 360 días, el acceso preferente siempre se abría anteriormente, ahora lo va a cumplir exactamente igual. Se le vuelve a reconocer ese subsidio de mayores de 55 hasta la jubilación. O sea, que lo único que le va a pasar... Eso sí. Ese es el problema, claro, que tiene que esperar un mes sin cobrar inscrito como demandante de empleo para poder volver a acceder al subsidio de mayores de 55. Pero bueno, puede estar tranquila. Pues vamos a pasar a la consulta que nos hace Montse, que en este caso, cuando hablamos de subsidios, tenemos que recordar, porque nos queda un minutito para hacerlo, que se trata de elegir que no puede uno compatibilizar. Sí que con el cobro de un contrato a tiempo parcial, pero nunca dos subsidios o dos tipos de ayudas. Exactamente. Ayuda, eso es. Pues nada, Fernando, así terminamos. Muchísimas gracias, como siempre. Nos lo has explicado fenomenal. A vosotros. Chao. Pues lo hay, lo ha habido y según nuestros teleoperadores, el puesto que más interés está despertando esta mañana es el de peones agrarios. Es curioso, estamos toda la mañana hablando de trabajo en el campo. Peones agrarios para trabajar en Murcia. Se ve que ha incluido el reportaje, pero ojo, porque también hay otros muchos puestos esperando dueño y al igual que ese, pues ya se pueden consultar ¿cómo? Pues en nuestro teléfono gratuito 900-400-700 hasta las 3 de la tarde o nuestra página web que está abierta permanentemente las 24 horas, www.rtv.es barra aquí hay trabajo. También lo hemos tenido de comerciales, de médicos, de cocineros o de tripulantes de cabina de pasajeros. Aquí volverá a haber trabajo garantizado. Buen fin de semana. Que lo pasen bien. Hasta el lunes. Adiós. Adiós. ¡Gracias!